hola qué tal amigos de los tácticos oficial nos encontramos en un nuevo vídeo informativo esta vez para hablar sobre millonarios sobre el embajador el conjunto dirigido por el profesor alberto gamero porque hay varias noticias de la albiazul pero antes la invitación de siempre para que se suscriban para que le den like para que activen la campanita de notificaciones y estén atentos de todas las informaciones y noticias del equipo capitalino bueno arranquemos con esta recopilación de noticias por la última que se dio cuatro jugadores de millonarios han sido convocados a la selección colombia de mayores para el amistoso el sábado 28 de enero a las 7 y 30 ante eeuu álvaro montero daniel ruiz daniel cataño y andrés ginás fueron los jugadores llamados por el profesor néstor lorenzo para este duelo amistoso en territorio estadounidense entre colombia y su similar norteamericano la verdad es que varias opciones se habían manejado en estas últimas horas por la imposibilidad del profesor lorenzo de contar con varios jugadores de diferentes equipos y esto va ligado a una información que vamos a dar más adelante así que el caso de cataño visibilidad del caso de daniel ruiz el caso de montero que de pronto tendrá minutos y otra vez chinas quienes estarán ahí representando al albiazul con la selección colombia ustedes que vienen en la caja de comentarios si creen que ha sido merecido este llamado a estos jugadores para la selección segunda noticia tiene que ver con uno de los jugadores que mencionábamos anteriormente el caso de andrés ginás y juan pablo barcas aparentemente hubo un acercamiento de river play luego del amistoso que se dio en eeuu en la derrota 2 por 0 de river play hacia los jugadores hacia el central costarricense y hasta el central capitalino se habló de un interés preguntaron cómo estaba contractualmente o cómo era la situación contractual perdón de los jugadores con millonarios se les explicó y el caso de juan pablo barca un poco más complicado porque hay una cláusula de 2 millones y aparentemente hay varios equipos interesados en él pero pero no estarían dispuestos a pagar todavía los 2 millones de dólares yo creo que millonarios como lo comentaba en varios vídeos pese a la llegada de jorge arias no creo que suelte a jugadores en el caso de ruiz en el caso de estos dos centrales porque se va a armar o está armando una buena base para lo que es la copa libertadores y todos los restos que se le vienen en este año entonces yo no creo que millonarios vaya a soltar a estos jugadores y ese interés de pronto estará ahí y quizás se pueda materializar en un futuro ustedes qué opinen en la caja de comentarios si ustedes dejarían ir a estos dos jugadores para recoger digamos algo de dinero caja y contratar de pronto alguna promesa que tengan ahí en la mira el caso que les comentaba que estaba ligado con el tema de la selección colombia y es que confirmado millonarios no podrá jugar en la primera fecha no podrá debutar en la primera fecha ante deportivo pasto por que no se puede utilizar el estadio del camping el tema de ese del suramericano que se jugará aquí en el territorio colombiano y la tercera fecha es casi un hecho de contra alianza petrolera millonarios tampoco podrá jugar en condición de local en el estadio en emisión camacho el camping así es que millonarios recién tendrá su debo en la segunda fecha y no podrá debutar por lo menos ahora en el estadio en emisión camacho el camping se habla de que la fecha estimada para para ese juego de debut de millonarios será el 15 de febrero refiriéndome en condición de local en el estadio en emisión camacho el camping y por último una declaración la verdad que para mí fue sorpresiva por el personaje que la dio el medio donde la dio y por su historia por su historia no por lo que dijo fue el caso de maneli torres quien dio estas declaraciones sobre millonarios cuando le consultaron que teniendo en cuenta todos los equipos del fútbol colombiano como se habían se habían armado en cuál le gustaría jugar y esto fue lo que dijo mandelio en millonario millonario yo creo que era mejor que era hecho medellín en millonarios y ahorita le van a dar paloma no y por qué le gustaría millonarios porque siento de que de que hoy es de los que juega mejor en el país con las contrataciones también que hizo en la parte delantera yo quisiera jugar ahí atrasito uribe luiz carlos ruiz y leo castro leo castro va a sentar a cobrar por el fútbol que tiene millonarios y lo peor es que sacó al capitán a la imagen lo siento así es hinchas del embajador y de fútbol colombiano que les parecen las palabras de maneli torres un halago algunos no le cayeron bien a las redes sociales sobre todo el caso atlético nacional como que hablando de que se estaba aprovechando de por así decirlo vender uno para mí la verdad son unas declaraciones bastante sinceras porque creo que maneli torres no tuvo ningún inconveniente por ejemplo de pasar de juniors a nacional siempre y cuando le generarán una propuesta que pudiera seducirlo así que me parecen bastante sinceras incluso esa broma con el caso de macallister es simplemente una broma me parece y a quien de pronto no le hubiese gustado tener un talentoso como es el caso de maneli torres en su equipo a mí por ejemplo me gustaría siempre tener jugadores de ese tipo ustedes que opinen en la caja de comentarios sobre estas declaraciones de maneli torres y los invito a que se suscriban a que le den like a que activen la campanita notificaciones y que estén ahí en ese debate respetuoso que siempre aquí divulgamos y queremos para que todos podamos dar nuestra opinión con respecto a esas temáticas que se presentan aquí en los tácticos oficial un abrazo para todos no olviden suscribirse darle like activar la campanita notificaciones y estén ahí atentos y pendientes de todas las informaciones aquí en los tácticos oficial saludos para todos y nos encontramos en un próximo vídeo